Desde la primera vez que te vi, he estado soñando con este momento. Te he estado esperando tanto tiempo. Eres muy hermosa. Llevo muchos días pensando en ti. Déjame besar esos bellos labios. ¡Aléjate de mí! ¿Qué demonios estás haciendo? ¡Vuelve a tus cabales! Si lo hago, me molestaré conmigo. Tomaré un trago y me iré. ¡Ya bebiste suficiente! Ella huyó con mi hijo. ¡Desapareció! ¡Se fue! Escribió un par de oraciones. En una carta me dijo, conseguiré el divorcio. Me escuchó hablando con Tajir. ¡Todo es tu culpa! ¿Qué es por mi culpa? ¿Qué le dijiste a Tajir? Cálmate y dímelo. Ven acá, siéntate. Tranquilo. Maldita sea. Si no resistes el licor, ¿por qué bebiste tanto? Así que así quiere el divorcio, ¿no? ¿Ilias? ¿Qué te parece? ¿Ilias? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tú no eres así, eh. ¡Ah! ¡No! No puedo hacerlo. ¿Entonces por qué me besaste en la puerta? Quería librarme de Asie. También quería que ella sufriera. ¡No! Lo siento. No sé qué demonios hago en estos días. No puedo hacerlo. Tú eres una mujer muy hermosa, pero no puedo hacerlo mientras Asie sigue mi mente. Está bien, no hay problema. No soy alguien que sea incapaz de entender algo así. No lo soy. Ven adentro, puedes dormir en la habitación de huéspedes. Ve a dormir. No. 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 No.